Me superé y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así, por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones que ninguno puede conmigo Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Me de mamao, yo no estaba pagado, era que el lápiz lo tenía ocupado No me viste y pasé por tu lado, sé que te duele y estás lamentado Recuerdo cuando me superé, el día que puse a hablar a la muda Antes de eso no me conocían, pero ahora la gente me ve y me saluda Se me quedaron en las cuestas, perdieron en las apuestas Compitiendo conmigo explotaron sus llantas y no tenían respuesta Todo tiene su fin y se acaba, papito yo no te hablo baba La fama me dejó sin amigos, ahora no ando ni con el que me graba Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron, me, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé y empecé desde abajo Cantí y me pegué, me comí el estudio, me puse pa'l trabajo Se dejaron ver, de los míos personal muchos se me viraron No progresaron, me envidiaron porque ellos nunca llegaron Yo me superé, me puse pa'l mío y se dejaron ver los cabrones mordíos Yo no cojo lucha, al contrario me río Yo sigo cantando de lo que he vivido Dímelo Willow, es de Freestyle Mania Sonamos en PR, Ecuador, Alemania Tengo el demonio y no es de tamaña Soy Héctor La Voz y voy Wonder La Fania Me superé, ahora visto elegante A toda mi familia voy a echarla pa'lante A toda mi puta hacerle los implantes Comprarle pistolas a todos mis gantes Prenda y diamante cubana gigante Soñé esto desde que era un infante Ya que se me dio es lo más importante Y saqué pa'l carajo a los panas falsantes Me superé Y por culpa de eso tengo 20 enemigos Ahora salgo solo pa' la calle Por echar pa'lante ya no tengo amigos Yo sé que la vida es así Por eso camino con Dios de testigo Y lamento decirle chorros de cabrones Que ninguno puede conmigo Yo me superé Y empecé desde abajo Cantí y me pegué Me comí al estudio Me puse mal trabajo Se dejaron ver De lo mío personal Muchos...